Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este mi canal de Connie Vlogs. Para aquellas personas que aún no me conocen, soy Connie Pardo y este es el primer video de este año 2023. Honestamente quería hacerles este video puntual antes de que finalizara el año 2022, pero bueno, los que ya me han seguido de algún tiempo sabrán que estuve bastante ocupada haciéndoles vlogmas, luego también con la visita de nuestra familia pues estuvimos todavía aún más ocupados y también comprometidos a pasar tiempo con ellos. Apenas mi familia se fue hace una semana, así que por eso este fin de semana estoy retomando con estos videos. Espero les guste, espero estén activos y estén conectados aquí en esta comunidad que cada día está creciendo más. A continuación en este video vamos a estar hablando de 10 cosas que debemos eliminar en este año 2023 de nuestros hogares para tener una mejor organización, para evitar el ruido visual. Acá en mi canal yo ya les tengo diferentes videos con rutinas cortas de limpieza que ustedes pueden implementar diariamente para tener un hogar mucho más organizado y también les tengo un video puntual sobre el ruido visual, así que se los voy a dejar por aquí, bien sea al final o en la descripción para que ustedes puedan ir a revisar este contenido. Y la primera cosa o las primeras cosas que les quiero mencionar en este primer punto son todos aquellos platos, pocillos, tazas, etcétera que tengamos en nuestra casa que estén a punto de romperse, que estén vencidos o que simplemente estén desportillados porque esto simplemente va a hacer que genere ruido visual en nuestra cocina, en nuestra casa, porque todo se va a ver desigual. En este video quiero aclararles que no se trata de estar comprando y comprando y de estar tirando las cosas que no nos funcionan, sino aquellas cosas que tal vez pueden tener un impacto mucho más grande. En el caso de tener cosas rotas o cosas vencidas, ya sabemos que en algún momento esas van a terminar por romperse en del todo y pueden crear un accidente y bueno, es mejor sacarlas a tiempo y no llegar al momento en que tengamos que pasar por eso. Así que bueno, ese es mi primer consejo, sacar todas aquellas cosas que no estén o que estén en mal estado. Número 2. Estamos acostumbrados a acumular cosas y uno de los lugares que tiene ese problema más grande son las cocinas. Aquí es donde nosotros vamos comprando, vamos adquiriendo cosas de la misma categoría y llega el momento en que tenemos mucho de lo mismo. Así que en este punto mi sugerencia es sacar aquellos utensilios de cocina que tenemos repetidos y que sabemos que no vamos a necesitar o que tal vez los vamos a necesitar más adelante. En el caso que sean cosas que sabemos que no vamos a necesitar, lo mejor que podemos hacer es sacarlas, ponerlas en una caja aparte, regalarlas a otra persona, donarlas, darles una segunda vida y bueno, dárselos a alguien que realmente las va a aprovechar. Y en el caso que ustedes crean que son utensilios que van a poder necesitar más adelante o que simplemente son el reemplazo de otras cosas que ustedes ya tienen, creen una caja o un lugar específico para ponerlas que no los tengan a la mano sino ya estén un poco más escondidos, pero que en el momento que ustedes los necesiten ya saben también dónde van a estar, dónde van a estar organizados, pero que no les están ocupando el espacio diario que ustedes están necesitando porque ya saben que entre menos cosas es más, entre menos utensilios ustedes tengan visibles va a hacer que todo se vea mucho más organizado y mucho más despejado. Así que bueno, vayan y le echan una revisada a sus cocinas porque yo sé que la mayoría de personas, me incluyo, tenemos más de una o dos cosas de lo mismo y simplemente utilizamos uno o dos a diario y el resto podemos donarlo o simplemente guardarlo. en un lugar específico para más adelante. Número 3. Si ustedes son personas que acostumbran a comer en restaurantes o que simplemente en algún momento de su semana pidieron a domicilio y muchas veces los restaurantes acostumbran a enviarnos el menú físico en nuestras órdenes y créanme que esas son cosas que se van acumulando en nuestras casas y que no necesitamos. Hoy en día la mayoría de restaurantes tienen sus menús en línea así que estas son cosas que si ustedes son de las personas que los van guardando en un lugar específico de sus casas es momento de sacarlos porque como les digo la buena noticia es que en la mayoría ya vamos a poder entrar a su sitio web y vamos a poder tener acceso al menú sin tener que estar lidiando con todos esos papelitos que a veces ni siquiera sabemos en dónde poner y que si nos están haciendo mucho desorden ocupando un espacio que podemos tener para otras cosas en nuestra casa. Así que es momento de decirle adiós a todos esos papelitos que realmente no necesitamos y también otra cosa es que si ustedes pueden antes de que les envíen sus órdenes muchas veces hay espacios donde podemos poner notas que en este espacio podemos dejarles saber a las personas de los restaurantes que no necesitamos un menú, que no necesitamos utensilios de plástico porque esto genera bastante desorden y también contaminación. Así que bueno, aquí les dejo la tercera sugerencia, vamos por la cuarta. Número 4. Todos sabemos que es importante estarnos hidratando que es bastante esencial estar tomando agua durante el día y estamos también acostumbrados a acumular esas botellas que utilizamos para tomar el agua así que es momento de decirle adiós a todas aquellas botellas que realmente no necesitamos. Muchas veces las conservamos porque tienen un diseño que nos gusta o porque tienen algo especial porque alguien nos la regaló pero esas son cosas que también se van acumulando rápidamente y vamos teniendo mucho de lo mismo y simplemente utilizamos siempre la misma botella. Este es mi caso, yo utilizo una o dos botellas para el agua y como unos dos tarritos o también termos para poder llevar el café, para poder tomar el té así que no necesitamos más. Ya saben, si ustedes son personas que son acumuladoras de estas botellas tomen la decisión de utilizar simplemente uno o dos dependiendo también obviamente del tamaño de su familia y de las personas con las que vivan pero no compremos cosas que realmente no necesitamos y saquemos o démosle un segundo uso a aquellas cosas que nosotros no estamos ocupando en ese momento y que sí le pueden servir a otra persona. Número 5. Aquellos containers que no tienen tapa o aquellas tapas que no tienen containers. Muchas veces guardamos bien sea los containers o las tapas con la esperanza de que el día de mañana aparezcan sus compañeros y eso no ha sucedido en mucho tiempo. Si este es tu caso, yo te aconsejo que saques de una vez esas cosas que simplemente están ocupándote un espacio que tal vez puedes utilizar para poner otras cosas y también aquí en este punto hablando de los containers tratemos de utilizar containers de vidrio yo siempre les aconsejo que el vidrio es mucho mejor que el plástico así que si ustedes hasta ahora están empezando a comprar sus cosas para la casa traten de comprarlos de vidrio y no de plástico porque con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que van acumulando olores o también que simplemente se van dañando mucho más rápido y empiezan a despegarse todo ese plástico que puede ser nocivo para nuestra salud. Yo al principio tenía unos containers de plástico que no los había comprado yo me los habían regalado así que traté de darles el mayor uso posible pero hoy en día he visto que ya se están poniendo feos que cuando uno lleva comida se empiezan a acumular esos olores entonces es mejor tratar de reemplazarlo como les decía anteriormente yo con este vídeo no quiero incitarlos a que ustedes estén comprando y comprando sino que simplemente vayan haciendo la transición a medida que ustedes van viendo que esas cosas ya no están teniendo una utilidad o que simplemente ya es momento de cambiarlas así que bueno en este punto de los containers ya saben traten de eliminar todo aquello que no tenga tapa que no tenga container o que simplemente ya no esté en buen estado. Número 6 Acabamos de despedir un año que no solamente deja atrás muchas cosas muchos recuerdos, muchos momentos sino también deja mucha comida que compramos durante todo el año así que es momento que nos pongamos a revisar nuestro refrigerador nuestra nevera como tal o también nuestra alacena y revisar toda aquella comida que ya ha expirado porque a mí me ha pasado que en épocas de diciembre yo me puse a revisar toda la comida que tenía porque como ustedes ya sabían iba a venir mi familia así que quería asegurarme que las cosas que ellos fueran a utilizar estuvieran en buen estado así que tuve que sacar mucha comida pero también había comida que se expiraba a principios de enero o a finales de diciembre así que les quise dar una segunda oportunidad para podernosla comer antes de que expirara pero bueno, hay cosas que tal vez y que yo sé que no pasaron, que nadie se comió y que en estos momentos todavía están en el refrigerador o que están en la alacena y que ya es momento de volver a revisar y poder sacar aquellas cosas que no vamos a utilizar tratemos de comprar comida y de aprovecharla lo más rápido posible para que no tengamos que estar haciendo esa tarea y para que no estemos tirando comida seguido así que para esto es importante todo el tema de la organización de organizar nuestro menú semanal de organizar las cosas que vamos a querer comer y comprar simplemente lo necesario así que en este punto no solamente es revisar la comida que ustedes ya tienen sino también revisar la comida que ustedes van a comprar a futuro de una manera organizada para evitar desperdicios esto yo ya se los he mencionado anteriormente y por ahí les conté que yo en algún momento de mi vida utilicé sartenes de teflón cuando inicialmente nos movimos acá a Texas compramos todo un juego de sartenes, de ollas que eran de este material y para nadie es un secreto que este es un material nocivo para la salud tal vez al principio no lo es pero a medida del tiempo con el uso y con el calor este va desprendiendo este material que no queremos que ni nosotros ni nuestras familias lo estén consumiendo así que aquí también la idea o el consejo que yo les quiero dar es que ustedes vayan haciendo la transición poco a poco y vayan comprando sartenes que sean de otros materiales que son mucho mejores para nuestra salud como por ejemplo el acero inoxidable yo sé que hay personas que no les gusta porque este material hace que cuando estemos cocinando las cosas se peguen mucho más fácil pero bueno ese es el precio que debemos de pagar por tener unos sartenes que no nos estén perjudicando a nuestra salud hay otro tipo de materiales la cerámica también es muy buena si ustedes se aseguran que sean propiamente 100% cerámica porque hay unos que traen una mezcla de cerámica con otros materiales que también pueden ser nocivos así que bueno más adelante espero hacerles un vídeo específico de los mejores materiales para que compremos y bueno para que tengamos en nuestras cocinas no les puedo mentir los sartenes que son mucho mejores para nuestra salud son mucho más caros pero si ustedes lo ven como una inversión a su salud créanme que valen la pena muchas veces como les digo ustedes pueden conseguir o ir haciendo la transición comprando simplemente un tipo de olla que ustedes utilicen más un sartén y así ir comprando sus cosas para que ya más adelante tengan todo un juego o si ustedes tienen la posibilidad de comprar todo el juego de una vez pues muchísimo mejor pero bueno hay diferentes maneras de poderlo hacer y bueno como les digo más adelante les hago un vídeo específico de este tema número 8 las esponjas de la cocina estos son elementos que estamos utilizando todo el tiempo en nuestra cocina bueno también hay esponjas que utilizamos en nuestros baños y estas por la naturaleza de su estructura y también de la funcionalidad que nosotros le estamos dando albergan bastantes bacterias porque la mayoría del tiempo están en contacto con el agua y al dejarlo reposar ya sabemos que aquí pueden vivir aquellos microbios o bacterias que simplemente no queremos que estén en contacto con nuestros platos o con nuestros elementos que estamos utilizando diariamente en nuestra cocina es importante eliminar este año 2023 no solamente hoy que ustedes están viendo este vídeo sino a lo largo del año es importante estar cambiando nuestras esponjas cada dos semanas o si es posible cada semana pero mi sugerencia siempre es que las estemos cambiando cada 15 días porque bueno ya también sabemos que el estar comprando esponjas no solamente afecta nuestro bolsillo sino también esto genera contaminación así que es importante que si ustedes no la están botando cada semana la estén desinfectando les he contado en varios de mis vídeos como ustedes pueden desinfectar las esponjas simplemente con vinagre las pueden poner unos minutos dos minutos en el microondas y con esto va a ser suficiente para que puedan matar todas aquellas bacterias que pueda estar acumulando sus esponjas y ya más adelante poderla cambiar pero si todavía no la han hecho y tienen la esponja que han estado utilizando desde finales o desde diciembre del año 2022 es momento de comprar una nueva no es necesario que ustedes estén comprando esponjas de una muy alta calidad porque las van a estar reemplazando constantemente así que en el caso que ustedes estén acá en los Estados Unidos en el Dollar Tree venden a veces tres esponjas por un dólar con 25 dos esponjas dependiendo la esponja que ustedes compren y la pueden estar cambiando con regularidad y también ya saben el proceso fácil para poderla desinfectar y evitar que todas estas bacterias se estén también pegando a nuestros utensilios número 9 ya les mencioné la importancia de estar revisando la comida del refrigerador de la despensa pero algo que es bastante indispensable e importante en las cocinas son las especias esos ingredientes que le dan un sabor todavía más rico a la comida y muchas veces sabemos que estas tienen una fecha de expiración más larga que otros alimentos y nos olvidamos de estarlas revisando constantemente así que tratemos de en estos momentos poderle ir y dar una revisada y eliminar aquellas cosas que ya en estos momentos uno no estamos utilizando y dos que hayan ya expirado porque a veces no nos damos cuenta de esto y podemos estarle añadiendo a nuestra comida especias que ya han caducado y también pueden tener un impacto en nuestro estómago en nuestra digestión así que bueno es momento también de revisar estas cosas si ustedes son personas que les gusta la organización y que son como yo que cambiamos las especias de su empaque original a un empaque más bonito a unos tarros más bonitos yo ya por ahí también les tengo un videito unos reels sobre esto donde consigo yo estos elementos por si quieren irlo a ver sino también se los dejo aquí en la descripción asegúrense en que en el momento que ustedes cambien las especies de su empaque original le pongan también la fecha de caducidad al empaque donde las están poniendo porque muchas veces se nos olvidan a mí me ha pasado muchas veces cuando tengo pereza cuando no tengo tiempo de estarle escribiendo de hacer el papelito lo que hago es que guardo el empaque original en una caja donde yo tengo todos los refills de las comidas y aquí me estoy asegurando pero bueno eso yo sé que es mejor ponerle de una vez la fecha para poder eliminar el tarrito el empaque original y que no nos esté ocupando espacio así que bueno mi sugerencia es ir y revisar toda la comida en general que ustedes tengan en la casa que esté en muy buen estado incluyendo las especias número 10 este punto lo dejé para el final porque yo sé que puede ser el más difícil para muchas personas y es deshacernos de aquellos electrodomésticos electrónicos que nosotros no estemos utilizando la mejor manera para saberlo es cuestionarnos y pensar si lo utilizamos durante el año pasado y cuántas veces lo utilizamos si la respuesta es que no lo utilizamos ya sabemos que son cosas que tal vez no vamos a utilizar para este año a menos de que tengamos una meta como por ejemplo no sé la batidora si sabemos que no somos personas de hacer muchos pasteles pero nuestro objetivo para este año es hacer pasteles no sé de pronto estudiar pastelería repostería o bueno en general todas estas actividades de hacer postres pues sabemos que tal vez la vamos a necesitar pero si somos personas que sabemos que no somos de estar comiendo mucho dulce o simplemente no tenemos el tiempo para elaborarlos es mejor que le demos una segunda oportunidad ustedes pueden vender estos utensilios que estén en buen estado también obviamente retornar un poco de dinero o simplemente donarlos o regalarlos a alguien que realmente sí los necesite yo sé que en nuestras casas van a haber cosas que nosotros guardamos por si acaso o muchas veces tenemos una licuadora y en algún momento compramos otra y guardamos la viejita por si acaso esas son las cosas que nosotros tenemos que buscarle un segundo hogar porque sabemos que tal vez no las vamos a necesitar en mucho tiempo y que sí son cosas que ocupan bastante espacio estos eran los puntos que quería mencionarles el día de hoy si ustedes revisan me enfoqué más que todo en la cocina yo ya les he dicho muchas veces que para mí la cocina es el corazón de la casa del hogar y si el corazón está bien el resto va a estar bien así que también la cocina es el lugar donde más tiempo pasamos el lugar donde más cosas tenemos así que si ese está organizado la casa se va a ver mucho mejor más adelante espero hacerles una segunda parte enfocándome un poco más en otras cosas de la casa de otras áreas de la casa de cosas también que nosotros podemos eliminar que podemos depurar para que todo se vea mucho más organizado si ustedes tienen alguna idea alguna cosa que crean que me faltó déjenmelo saber aquí en los comentarios los estaré leyendo también si tienen alguna sugerencia de otros vídeos que les gustaría ver aquí en mi canal también los espero por aquí en los comentarios no se olviden también de hacer parte de esta comunidad solamente tienen que suscribirse en activar la campanita para que youtube le recuerde cada vez que yo esté subiendo nuevo contenido también los espero por allá en mis redes sociales estoy en tiktok en facebook instagram en todas partes como con y blogs y también los invito a unirse al grupo que tenemos en facebook que se llama tips de organización y limpieza no siendo más nos vemos muy pronto se cuidan mucho adiós les dio por hacer ruido gracias al vecino que le dio por arruinar este vídeo un saludo un saludo